3, 2, 5 la gente que me quiere porque tengo pibes más mechuras que me quitan la rechura y me hacen golo golo porque me estoy buscando todo porque estoy solando y yo no porque tengo pibes más mechuras que me quitan la rechura y me hacen golo golo y me hacen golo golo me hacen golo golo me hacen golo golo me tienen nema porque donde yo suelo yo no suelo mi flow está cabrón y la música también me tienen nema porque yo tengo que eso mame nema deja que no motinemos que le vamos a dar promedio están quimblados porque la calle de nosotros femen saben que estamos rapando las mujeres que están buenas encima de la tarima no hay uno que no se mueva el pibes se no va a hacer y el concierto se no tiene aquí va la mujer y cada vez que el negro suena porque saben que la música está demasiado buena aquí va la mujer y cada vez que el negro suena porque saben que la música está demasiado buena porque me estoy buscando todo porque estoy solando y yo no porque tengo pibes más mechuras que me quitan la rechura y me hacen golo golo porque me estoy buscando todo porque estoy solando y yo no porque tengo pibes más mechuras que me quitan la rechura y me hacen golo golo si, me hacen golo golo si, me hacen golo golo si, me hacen golo golo pa' acá a mi me hacen golo golo eso es lo que les quilla a ellos que estamos sonando y ellos no b, club, five Pablo, pibes DJ Plano oye, nosotros estamos a todos Sí, sí.